En aparente estado de abandono y desuso, dos vehículos fueron retirados de la vía pública en Talcahuano. Uno de ellos estuvo involucrado en un hecho delictual. Con la finalidad de recuperar los espacios públicos, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, señaló que retirarán vehículos mal estacionados y aquellos que sean un foco de delincuencia para la comunidad. Vamos a seguir en este trabajo colaborativo con la comunidad, de ir retirando vehículos que estén mal estacionados y en forma muy particular vehículos que estén con un estado de abandono y deterioro que terminan ensuciando la ciudad, pero que además terminan generando incivilidades donde muchos casos son ocupados para dormir y también para consumir drogas. Uno de los automóviles retirados estaba absolutamente quemado. Se encontraba en la calle Playa Pingueral y estuvo involucrado en la balacera del 24 de diciembre de 2023 en la población centinela en la que murieron dos personas. El otro vehículo, en tanto, se hallaba en la población Simos en aparente estado de abandono por más de un año, por lo que fue infraccionado y trasladado hasta los corralones municipales. La municipalidad de Talcahuano ha retirado 29 vehículos entre el 2023 y 2024 con el fin de mejorar la percepción de seguridad y disminuir los factores de riesgo en la comuna.